Bueno, la verdad que en una tarde muy importante, compartiendo nuestras nuevas autoridades, la Asunción, lo cual era, creo que un espaldarazo, el hecho de que la gente está acá presente, que esté acompañando, donde nosotros estamos renovando nuestro compromiso y donde las nuevas autoridades también traen aires nuevos para lo que es el establecimiento del Consejo. Si bien cada uno de los concejales viene trabajando a su manera, creo yo que la parte institucional no hay que dejarla de lado. Y esto, bueno, indica que todo va a ser así. Donde cada uno viene aportando sus cosas, donde vienen trabajando, donde se vienen con nuevas ideas, se van a plantear nuevas cosas, no tan solo en los edilicios, sino que se va a trabajar de manera más comunada y como siempre buscando el bienestar de la gente.